Tú nunca hablas del amor, porque no puedes descifrarlo Lo confundes siempre con pasión, y no logras entenderlo Las cosas bellas del amor, nadie las entiende Las cosas lindas del amor, ninguno las comprende El amor, el amor, es la llama que arde Es la ley de la vida, que debemos cumplir El amor, el amor, es la expresión del alma Es un mandato divino, que debemos cumplir Las notas lindas del amor, nadie las escucha Tienen procedencia sideral, pocos las influyen Y vamos siempre por amor Y seremos felices, oigamos el preludio del amor El amor, el amor, es la expresión del alma Es un mandato divino, que debemos cumplir El amor, el amor, es la llama que arde Es la ley de la vida, que debemos cumplir El amor, el amor, el amor, es la ley de la vida, que debemos cumplir El amor, el amor, es la ley de la vida, que debemos cumplir